¿Qué tal amigos de La Inolvidable? Soy Leodán, quiero saludarlos y desearles muchos éxitos. Ana Gabriel, a todos mis amigos de Radio Inolvidable, quiero mandarles un abrazo, un beso muy fuerte y mis bendiciones. En octubre, anota bien tu respuesta. Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos. 93.7 FM Moringa de Santa Natura, el árbol de la vida para una juventud plena. Mejora el funcionamiento nervioso de forma natural. Tiene más proteínas que el yogur, más calcio que la leche. Moringa de Santa Natura. Santa Natura, número uno en productos naturales en todo el país. Escríbenos al WhatsApp, 964-731-906, 964-731-906. O búscanos en Facebook como Santa Natura Oficial. Perdóname. Te provoco escucharla tanto que se quedó tatuada en tu vida. Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos. 93.7 FM Hola, hija. ¿Cómo estás? Acá, por ser bien, dando una vuelta por el centro de conversión. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? ¿Dónde? ¿En el cine de mí? ¡Claro que me acuerdo! Lo mejor te puedo creer. ¿Tanto ha cambiado? ¿Y tú quién estás? ¡Ay, hija! No sabes el gusto que me va a dar verlas. ¡Llego en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La nueva cara de la inversión. Los esperamos en la cuadra 24 de la Marina. Puse con la avenida Las Leyendas San Miguel. Los juegos están realizados constantemente. Pueden ser reunidos para la salud. El 2715-3. La Inolvidable, tus mejores recuerdos. La Inolvidable, recordar es volver a vivir. 93.7 FM y 660 AM La Inolvidable, recordar es volver a vivir. La Inolvidable, recordar es volver a vivir.